Hola niños, soy la señora Mamut, su maestra de lectura. Vamos a ver ahora las tres maneras de leer un libro. La primera manera es leer los dibujos. Los dibujos me dan cierto mensaje. La segunda manera es leer las palabras. Las palabras me van a aclarar el mensaje que me estaban dando los dibujos. La tercera manera es volver a contar. Quiere decir que si soy capaz de leer dibujos y palabras, puedo volver a contar la historia. Siempre teniendo en cuenta que al contar la historia, debo de seguir los acontecimientos en el orden que sucedieron. Y uso palabras especiales como inicio, desarrollo, final. O también como al principio, después, al final.